El incendio de ayer de madrugada en el laboratorio del edificio de investigación de delitos se originó mediante un cortocircuito. Según los informes, los conductores eléctricos sufrieron un recalentamiento en los filamentos, por lo que el cielo raso del laboratorio se consumió. Los daños materiales se cuantifican en un millón de dólares aproximadamente, debido a que eran implementos estrictamente necesarios para analizar muestras. Teodoro Rojas, jefe de la división Siniestros, habló sobre lo sucedido. Hemos hallado características muy particulares en los conductores eléctricos, la que se hallaba alimentando una heladera, que presenta características relacionadas a factores termoeléctricos. Es atribuible que los conductores eléctricos fueron sobrecalentados por el uso constante de energía eléctrica en esa zona. El comisario Mateo Cuellar dio detalles sobre los daños materiales que causó el incendio. Se perdieron muchos equipos, eran utilizados microscopios comparadores, epimicroscopios, espectro de asociación atómica, pero estamos viendo los equipos que pueden ser salvados para volver a restablecerlos y poder utilizarlos. Y el resto se está haciendo la evaluación a través del inventario que tenemos con el patrimonio de la Policía Nacional. Informó Oscar López para BCTV.